gente tenemos novedades estamos llegando a la ciudad de vía rica vamos a enganchar un una carreta en remolque para irnos a un nuevo destino así que vamos a traerles novedades en el canal están apareciendo las carritas gracias a dios así que nada hay que adaptarse a las nuevas rutas nuevos lugares hay que conocer hay que rodar hay que arriesgarse a todo estamos llegando a vía rica aquí un compañero nos está facilitando un remolque ya que el de nosotros es en plataforma y necesitamos uno con carrocería o baranda ya rica es conocida como la ciudad del café más fino del mundo lo he dicho varias veces ya pero igual siempre es bueno recordárselos gente estamos en vía rica vamos en el matadero privado sol de oro y aquí vamos a y aquí nos vamos a prestar un remolque de tres ejes con baranda del mismo largo que la carrocería que tiene el camión ahora sí vamos a aparecer un tren si el mismo crámar hay plataforma también si necesitas qué lindo tenemos carreta una lavaica y está como podemos apreciar es bastante larga hay que arreglar algunas tablitas hay que arreglar algunas tablitas hay que arreglar algunas tablitas enganchamos la carreta hemos probado las luces y no coinciden los laterales así que bueno ya en la ciudad vamos a hacer una reconexión de los cables para que coincida todo pásame el alicate muy bien gracias estamos cambiando aceite y filtros al motor vamos a emprender un viaje bastante largo y nos toca también cambiar aceite a la caja de cambios normalmente la hago al año no pero esta vez me he pasado ya tenemos como año y medio igual está bastante limpio así que el aceite pierde viscosidad con el trabajo y con el tiempo así que siempre es bueno cambiarlo en este caso uso un aceite expirax 90 85 90 bueno gente tenemos el remolque ya listo hemos acondicionado las mangueras de aire las luces hemos cambiado esta bocina para que quede exacto a la medida de nuestro crámer vamos a proceder a enganchar la carreta porque esta vez no vamos a ir a recorrer la selva no vamos rumbo a la ciudad de tarapoto así que vamos a aventurarnos por ahí vamos a ver cómo nos va en esta nueva experiencia particularmente es la primera vez que voy a ir por esos lares así que ya saben que que siempre es emocionante conocer nuevos lugares así que espero disfruten tanto como yo este nuevo viaje y nada vámonos a conocer tarapoto pero antes de eso nos vamos a ir a la ciudad de tarma exactamente a la a la fábrica de cemento andino vamos a cargar cemento para la ciudad de pucalpa ese va a ser el primer tramo que vamos a recorrer primero a la ciudad de pucalpa y luego a la ciudad de tarapoto así que nada gente espero como les vuelvo a repetir disfruten junto conmigo este nuevo viaje tenemos ahí al protagonista y al nuevo compañero una carreta de 30 pies de largo ganadera donde vamos a poder llevar ahora sí el doble de carga sin más preámbulos empecemos esto todo más gracias acá nuestro amigo el motocar vamos llegando a puente paucartambo por aquí ustedes ya conocen ruta conocida por acá aún nada es nuevo estoy un poco agripado así que notarán mi voz un poco rara nosotros iremos a la ciudad de tarma ahí vamos a cargar cemento y luego y luego iremos a la ciudad de pucalpa primero gente estamos dentro de la planta unas en aquí en condor cocha estamos cargando cemento para la ciudad de pucalpa ya hemos terminado de cargar nos hace falta ir a la balanza pesar poner tapar todo con la carpa o toldo y empezar el viaje hacia la ciudad de pucalpa hemos terminado de poner las carpas estamos casi listos para salir falta la documentación y alimentación vamos a ingerir los sagrados alimentos bueno gente estamos cerca junín hemos parado aquí a marchar una llanta a completarle de aire a otras y nada vamos a seguir nuestro viaje a la ciudad de pucalpa todavía nos falta bastante así que bastante trecho para recorrer seguimos avanzando gente estamos estamos rumbo a la ciudad de pucalpa estamos cerca a la ciudad de tingo maría vemos que han caído las piedras y ni se paraba a dormir anoche cerca al túnel carpiz estamos llegando a la ciudad de tingo maría ya hemos dejado la ciudad de tingo maría rápidamente Nos estamos dirigiendo a la ciudad de Bucalpa Pero antes vamos a pasar por la Aguaitía Ahí les voy a hacer unas tomas bien bonitas por el Boquerón del Padre Abad Un lugar bastante, bastante bonito Estamos subiendo con la carreta que dice la B Estamos a una velocidad bastante, bastante buena, más de 20 km por hora en subida Así que tenemos los niveles en su lugar Y todo nos está yendo de maravilla Solo muy especial para todos los seguidores de este canal En especial para todos los que me escriben al Instagram Seguimos subiendo gente, ¿no la ven? Ahorita la van a ver Ahí está Ella nos sigue, no se preocupe A ver si por ahí me dejan en los comentarios Cómo se le llama popularmente en su país A ese tipo de remolque Que estamos jalando en esta ocasión Estamos subiendo hacia la divisoria Una subida bastante, bastante fuerte Y bueno, nuestro camión pues también tiene un motor chico, ¿no? Con el peso que llevamos pues Ya le hace sentir Hemos llegado ya a la cumbre Hemos terminado de subir Ahora vamos a empezar a bajar De aquí hacia la boitía ya es pura bajada Así que a tener mucha más precaución Ya que tenemos la carreta Y no tenemos más que nuestro invento de freno de motor Y el freno de carreta, ¿no? Así que no podemos exceder la velocidad Porque si no recalentaríamos los frenos Y ahí sí estaríamos en problemas Este puente está en deterioro Hace años Lo han solucionado Han improvisado de esa manera Poniendo unos pequeños puentes Encima del puente Estamos bajando del boquerón Del padre Abad Un lugar con muchas cataratas Cascadas 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 Estamos en la selva señores Vamos a entrar a un túnel Hay lugares aquí cerca que vas caminando y llegas a Cataratas Muy bonitos El túnel del Boquerón Más adelante tenemos la Catarata La Ducha del Diablo La gente puede parar ahí a tomarse sus fotos ¿Ves la cara o no? La Ducha del Diablo Estamos en el puente Aguaitía Sobre el río Aguaitía Este es el puente antiguo Solo quedaron algunas partes Seguimos avanzando gente Estamos cerca de la ciudad de Pucalpa La tierra colorada Ahí vamos a dejar el cemento En el puerto Directamente a una embarcación Para que se vaya a la ciudad de Iquitos Bueno gente Son las 4 y en la mañana Empieza el movimiento aquí en el puerto Estamos empezando a descargar Bueno gente Son casi las 6 de la mañana Hemos terminado ya de descargar el remolque Ahorita estamos cuadrando el camión Para poder continuar con la descarga Estamos en el puerto de Pucalpa Bueno gente Seguimos en el puerto Ya se está llenando Hemos llegado a buena hora Porque imagínense llegar ahora con la carreta Y tener que cuadrarla Dios mío Directo a las embarcaciones Esto se va rumbo a la ciudad de Iquitos Ya se van Por el río Ucayali Aproximadamente 4 días Aproximadamente 4 días La carreta hemos tenido que dejarla En otro lugar Ya que Ya terminaron de descargar esa primero Y Hemos cuadrado por allá Y se la ve Ahí la tenemos También está por aquí Bueno gente Hemos terminado de descargar Ahora vamos a proceder a enganchar la carreta Estamos en el puerto de Pucalpa Tenemos enganchado ya el remolque Solo hace falta conectar mangueras Luces Y fuga Bueno gente Estamos cruzando la ciudad de Pucalpa Rumbo a nuestro nuevo destino Que se encuentra Solamente A 1150 kilómetros de aquí Nos vamos para la ciudad de Jaén Así que Vamos a tener Un nuevo viaje Una nueva experiencia Particularmente Solamente conozco hasta la ciudad de Juanjui Así que de ahí para adelante Todo será Nuevo Nuevo Así que nada gente Vámonos Nos despedimos de Pucalpa Nos agarró la lluvia Y un lluvión Gracias a Dios La lluvia está ahora Que ya hemos descargado el cemento Y no tenemos que hacer maniobra Con la carreta Porque Si nos hubiese agarrado esta lluvia Estando en el puerto Ahí si hubiésemos Estado en problemas Ya que No hubiésemos podido Maniobrar la carreta No hubiésemos podido descargar el cemento Y nos hubiésemos atrasado un montón Así que Siempre agradeciendo al de arriba Por todas las cosas buenas Por todo el acomode Que le da a la vida Adelante va Un FH 440 También trailer Salando Un remolque de 13 La carga está aquí A la mano Carro vacío Carro vacío Ya señor Cargamos Estamos ya saliendo de La Guaitía Cerca al Boquerón del Padre Abad Aquí vamos a hacer una parada Vamos a buscar un lugar donde comer Ya vemos algunos camiones Almorzando Y por aquí tenemos un restaurante En forma de Omni Ya que cuenta la leyenda Cuentan los moradores de la zona Que hay relatos de apariciones de Omnis Por esta zona Por la zona La zona del Boquerón Y eso Tantos Tantos casos Habrá que Alguien se le ocurrió Hacer un restaurante En honor a los Omnis Vamos a comer aquí Hay muchos camiones Así que Vamos a ver como ha quedado el remolque Desconecta Casi no entramos Está lleno El restaurante aquí Se come muy bien Así que Vamos a comer Vamos a comer Juanjui Tarapoto Jaén Cuánto nos faltará 999 kilómetros Bueno gente Aparentemente era Solo un Cisterna Que estaba rebalsando Su combustible La combinación De la pista Mojada Más el combustible Estaba muy peligroso Ya aquí tenemos Pista seca Así que podemos bajar Mucho más rápido Siempre hay que tener Mucha precaución En la carretera Ya que Cosas así pueden pasar Te agarran De un momento a otro Y pisas freno Y Como si estarías En una mantequilla Estamos en el cruce Que va hacia Tingo María Y nosotros nos vamos Para Ocayaco Tocache A la izquierda Hacia Tingo María De frente Hacia Tocache A Ocayaco Al revés A Ocayaco Tocache Puerto Pizana Donde nos vamos Nosotros Hay que pasar Una balsa Para poder llegar A nuestro destino Así que Eso va a estar Interesante Estamos en Puerto Pizana Vamos a subirnos A una embarcación Para poder pasar El río Estamos en el río No sé si se aprecia Algo Pero Estamos cruzando El río Llegan la tierra